A la altura de la calle 56 Sur con carrera 33 en la localidad Tunjuelito, una mujer de 42 años, identificada como Ruth González, fue herida con un arma de fuego. Corresponde a la localidad Tunjuelito, en Ezeis, en el barrio San Vicente, una mujer de 42 años, al parecer sicariato, sufre la lesión, le pega un tiro y fue extralada al hospital Tunal, allá donde fallece. Versiones preliminares aseguran que la mujer estaría en compañía de uno de sus hijos al interior de una panadería, cuando habría recibido alrededor de las 8 de la noche una llamada. En ese momento, cruzó palabras con un hombre, ¿quién fue el agresor? No, se estaba averiguando, se estaba constatando exactamente qué era lo que sucedió para ese momento. ¿Información de la persona que cocinó? No, señor, hasta el momento se está en investigación y están verificando los móviles. El responsable de esta muerte huyó a través del barrio San Vicente, corriendo sin que hasta el momento las autoridades tengan pistas sobre su parada. Estaban verificando cuestiones personales. Estamos constatando eso. ¿Una gestión de la gente? No se sabe, con certeza.